y yo no llego, no se preocupe, que pienso ir al bautizo del niño de mi tío. Bueno, yo estaba muy pequeña y además era la única mujer, entonces la relación conmigo era pues normal, cuando yo necesitaba un favor de él, él me lo hacía y él era muy chévere conmigo. Cuando llegaba del colegio, iba a visitar la novia, cuando no llegaba, estaba en la casa, él no le gustaba ni jugar fútbol ni nada, por ahí a ese iba a jugar fútbol con los tíos en el taller, pero a él le gustaba el estudio. Lo que yo sé es que él salió un 6 de abril del 2002, un sábado, me acuerdo. Ese día me levanté y lo primero que vi fue la cara de él que estaba tomando, creo que estaba desayunando ya para irse. Él salió faltando 15 minutos para las 6 de la mañana. Y me dijo, mamá, si yo no regreso es porque me he ido para donde mi tío, porque van a bautizar el niño. Bueno, yo lo esperé todo el día y él no llegó. Yo no sabía nada que había pasado conmigo, pero mi hermano sí sabía porque yo lo había buscado. Así pasó y el domingo en la noche él no llegó tampoco. Entonces yo le dije a él que me dijera la verdad, que yo estaba preparada para lo que fuera. Cuando ya iban a ser las dos, llegó mi hermano y yo me le fui al carro donde estaba él. Se bajó y dijo, quédese aquí, ya vengo a hablar con usted. Pero yo no me quedé ahí, yo me fui al pie de él. Cuando él llegó y abrazó a mi papá y a mi hermano, llegó y los abrazó. Y les dijo vieja, él vino a matar. Ya ese día ya era nueve, diez de abril ya. Pero o sea, yo no creía nada porque yo no lo había visto. Yo seguía buscándolo y buscándolo. Y ahí empezó mi lucha, yo me iba a pasar frío a buscarlo. Y de ahí en adelante pues vino ya todo, que empezaron a buscarlo, que no aparecía, que pasaron los días y que luego apareció muerto. Y eso, eso es lo que yo me acuerdo. Yo lo que quería era que me lo entregaran, que me lo entregaran, ¿no? Así. Y yo dejé de ir a buen frío desde que me amenazaron. Me amenazaron y ya ellos, ya ellos sabían todo, todo, sabían dónde estudiaban mis hijos, qué hacían, mi papá, qué hacían todo. Ya se sabían toda mi vida. Me mandaron una nota donde decían que yo no pagara más el aburía porque ya había aportado una cosa bien grande que era la muerte de mi hijo, a mi hijo ya. Esto ya hace siete años que yo hice esta foto de él, que lo pinté. Fue un taller de fotografía que estábamos haciendo ahí, pintura. Se lo hice. Me soñaba viéndolo llegar a él con esa camisilla. Mi hijo era alto, arropado, pero mire, vea el tamaño de la camisa. Ahorita soy la coordinadora de una asociación que se llama ASFAES, Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos. Usted me dirá que ¿por qué detenidos? Porque primero los detienen, los torturan, les hacen lo que les van a hacer y después los asesinos desaparecen. La tarea de nosotros en ASFAES es buscar familiares que tengan desaparecidos. Los que no hayan denunciado, llevarlos a la SIJIN, que hagan el denuncio, todo. Todo lo que se trate de buscar un desaparecido. Hacemos relaciones, esto, adornamos la galería. Este es el cuaderno de la memoria, un cuaderno que estamos escribiendo. De todo lo que fue la infancia de él. Mi hijo es que ahora que empezamos a hacer los cuadernos estos nuevos, porque yo tengo dos cuadernos así como los que tiene doña Gladio. Uno por Reynaldo y el otro por Florentino. Yo ahí tengo escrito desde la hora y punto en que yo salí embarazada de ellos los nueve meses que duraron en mí, hasta que nacieron y hasta que me los quitaron. Yo hice parte de un seminario que tuvimos nosotros las víctimas en el Hotel Simón Bolívar. Éramos cantidades de víctimas y solamente pasamos ese proceso. 15 personas. A ver que entramos a la modelo porque ellos nos iban a pedir perdón. Me mandaron unas cartas que esa me la mandó el iguano, donde me dice que a mi hijo lo mataron. Pero al decir, yo lo perdono, uno se quita un peso encima. Que ya lo que pasó con ellos, pues pasó. Y que el señor los perdone. No tenía otro joven, no ver televisión. Él le gustaba mucho las películas y eso. A él le gustaban mucho las de Silvestre, talón. A él le gustaba mucho el campo. El campo le gustaba mucho a él. A él le gustaba lo que eran los caballos, las vacas y eso. Me gustan las cocinas. Y mi meta es tenerme desde el país con mis hijos, toda mi familia. Ah, esto es un cucarón, un cucarón que se llamaba, el cucarón se llamaba Elvi. Yo no llamaba Elvi. Uncum Chachos. Uncum Chachos. Uncum Chachos para hacer